Hola, soy el doctor José Alfonso, coordinador del departamento de cornea cristalino del Instituto Universitario Fernández Vega y profesor titular de oftalmología de la Universidad de Oviedo. Y hoy me gustaría presentaros la endocratoprótesis, un nuevo diseño de prótesis corneal en el contexto de una nueva técnica quirúrgica de trasplante de cornea. La idea inicial es evitar el trasplante de cornea penetrante en casos de mal pronóstico desarrollando una técnica basada en técnicas lamelares, en técnicas actuales de cirugía lamelar del trasplante. La idea se ha ido desarrollando estos últimos años y se puede decir que consta de dos fases. En la primera época, hace ya 10 años, lo que hicimos es desarrollar la técnica sin la endoprótesis que luego vamos a comentar. La técnica se basa en una cirugía estándar de creatoplastia laminar anterior profunda, es decir, llegando a una profundidad de la cornea receptora predestemética, a nivel predestemético, y después colocamos una cornea de espesor total en ese lecho. Lógicamente, entre la cornea adorante y el lecho residual, se crea, hay un espacio que nosotros al principio lo rellenábamos de viscolástico. Ya pudimos también comprobar que si tanto el donante como el receptor se ponían en contacto, se producía una descompensación de la cornea donante. Entonces, esta técnica que llamábamos de trasplante protegido por pseudocámara, básicamente puede sobrevivir siempre y cuando las dos córneas no se pusieran en contacto y para ello teníamos que introducir viscolástico entre ambas para mantener lo que llamábamos la pseudocámara. Por este motivo fue cuando se nos ocurrió diseñar un elemento plástico que no separase las dos córneas, tanto la donante como la rectora. Con una idea inicial de esa pieza de plástico que queríamos introducir entre ambas córneas, nos pusimos en contacto con AJL, empresa a la cual nos une una gran amistad, y entonces planteamos el desarrollo de un proyecto de crear ese elemento que llamamos endocratoprótesis. Y como decíamos antes, también es una prótesis intercorneal. Desde el año 2017 aproximadamente empezamos los primeros diseños de la prótesis y ya en el 2018 empezamos a hacer, preparar todo lo que es el ensayo clínico, ensayo clínico que nos iba a durar dos años como poco. La endocratoprótesis consta de un anillo periférico, un disco central ópticamente neutro y cuatro radios de unión entre ambos elementos. El material es de PMMA y estos dos elementos, tanto el anillo como el disco, están dispuestos en un plano diferente. La idea es de, una vez colocada esta prótesis en el espacio que hay entre la córnea receptora y la córnea donante, las separe por completo. Las indicaciones para una endocratoprótesis son aquellas situaciones en las cuales un trasplante penetrante va a tener mal pronóstico. Hoy día la cirugía del trasplante se basa en técnicas lamelares y cuando no podemos hacer una de estas técnicas, o bien anteriores o bien posteriores, pues realmente el pronóstico de un trasplante penetrante también va a ser bastante incierto. Pues esta es la situación en la cual la endocratoprótesis tenemos que pensar en ella, situaciones en las cuales un trasplante penetrante va a ser una solución muy poco eficaz. La endocratoprótesis la podemos de esta manera implantar en córneas que no han sido operadas previamente de trasplante de córnea, como también en córneas que han sido trasplantadas o bien con técnicas lamelares o bien con técnicas penetrantes. Es una de las grandes ventajas de la endocratoprótesis. La podemos implantar en cualquier situación, con o sin trasplante previo. La técnica de implante de la endocratoprótesis la podemos dividir en tres pasos. En el primero de ellos hacemos una disección lamelar de la córnea convencional, como cuando hacemos una técnica lamelar anterior profunda y llegando a una situación predestemética, a un lecho predestemético que puede ser entre 75, 50, 75, 100 micras. En este lecho lo que tenemos que hacer una vez que hemos llegado a ese plano tenemos que hacer una disección de un bolsillo periférico de como de 0,25 milímetros, de tal manera que si la trepanación por ejemplo ha sido de 8 milímetros tenemos que hacer un bolsillo que te llegue a 8 y medio. En el segundo paso lo que hacemos es colocar la endocratoprótesis. Esa endocratoprótesis el disco central va a empujar hacia atrás el lecho residual de la córnea receptora y el anillo periférico lo vamos a introducir en ese bolsillo que hemos disecado en la córnea receptora. Un detalle importante que nos puede facilitar todo el procedimiento quirúrgico es suturar la endocratoprótesis en el bolsillo periférico con dos puntos de seda de 8 ceros. De esta manera lo que nos permite es una vez fijada la prótesis perfectamente en su localización suturar la córnea, la córnea adonante sin que nos dificulte la maniobra de la sutura. Y el tercer paso de la técnica simplemente es colocar la córnea adonante, la córnea adonante con sus tres capas, con su endotelio, es un espesor, es una córnea adonante de espesor completo encima de ese lecho residual y se realiza la sutura de manera convencional, una sutura completamente normal, 16 puntos radiales como siempre. El posoperatorio transcurre habitualmente sin complicaciones, más o menos muy parecido al posoperatorio de una creatoplastia lamelar anterior profunda. El hecho de no tener una perforación hace que todo transcurra con normalidad y sin problemas. Habitualmente al cabo de los 6, 9 meses empezamos a retirar la sutura y la sutura del trasplante se elimina por completo al cabo del año en general. En el posoperatorio también decidimos lo más conveniente para nuestro paciente. Es decir, si tenemos un problema en el interior del globo ocular que pensamos que puede alterar el trasplante de córnea, pues el lecho residual se mantendrá siempre. Siempre tendremos el lecho sin perforar, tendremos la prótesis y la córnea adonante. Ahora bien, si vemos que el pronóstico visual de ese paciente es bueno, que hemos resuelto quizá el problema que tenía adentro que nos había dado todos los problemas en esa córnea y pensamos que, insisto, que el pronóstico visual puede ser bueno, pues lo que hacemos es eliminar el lecho residual a la altura donde está el disco de la endocratoprótesis. El quitar este lecho residual, que es una maniobra que nosotros llamamos la endotelectomía del lecho residual, se puede hacer o bien con láser YAG o bien con láser de 100 segundos o incluso simplemente con una tijera de vitrectomía. Es decir, si nos interesa mantener la sedocámara y seguir aislando la córnea adonante, ese lecho residual no se abrirá nunca y si el pronóstico visual así parece que va a mejorar o que tenemos realmente un pronóstico visual mejor de lo que pensamos en un primer momento, ese lecho residual se puede eliminar y de esta manera la visión del paciente mejorará. Para el seguimiento del procedimiento utilizamos dos pruebas fundamentales. Una, la OCT de cemento anterior. Con la OCT de cemento anterior podemos ver perfectamente cómo está conformada la sedocámara y si el lecho residual tiene tendencia a unirse a la córnea adonante a pesar de tener la endocratoprótesis y también podemos hacer un recuento celular y además el recuento celular se puede realizar desde los primeros momentos del posoperatorio. Realmente se alcanzan unas cifras de recuento celular del endotelio muy altas y muy valorables desde el primer momento porque la conformación de la córnea adonante desde la primera semana, de los primeros 15 días, ya realmente permite la toma de este dato del recuento endotelial. Realmente los resultados del procedimiento están siendo muy satisfactorios. El ensayo clínico que ha durado desde el año 2018 al año 2020 y que incluía 10 pacientes, realmente hemos podido comprobar que la sedocámara es estable, que la prótesis es bien tolerada y que la córnea adonante realmente se mantiene durante todo este tiempo y gracias a estos datos pues ya tenemos el marcado CE para la comercialización de la prótesis. Dentro de las ventajas del procedimiento podemos hablar de unas ventajas intraoperatorias que como es lógico tiene todas las ventajas de una técnica lamelar, es decir, realmente no estamos perforando el ojo, por lo tanto toda la cirugía es a cámara cerrada e incluso te permite hacer cirugías asociadas como puede ser la cirugía de la catarata. Hemos hecho casos en los cuales después de la disección lamelar hemos intervenido en la catarata, hemos implantado una lente y después hemos colocado la prótesis y la córnea adonante. La posibilidad de hacer cirugías asociadas al cristalino realmente es un tema también importante. Dentro de las ventajas postoperatorias básicamente son las mismas que para un trasplante de lamelar anterior. El curso postoperatorio va realmente tranquilo, no hay una reacción inflamatoria importante porque no se ha producido una perforación. También tienes un aislamiento inmunológico de la córnea adonante y también el riesgo de infección de una endophthalmitis porque tengas una perforación pues realmente no existe. Por lo tanto lo que todo es el aislamiento inmunológico de la córnea y el riesgo de infección disminuye con respecto a un trasplante penetrante. También es muy importante la posibilidad de realizar un nuevo retrasplante cuando sea necesario porque como no hemos perforado la córnea receptora la posibilidad de un nuevo trasplante realmente también es muy fácil. Y como inconvenientes podríamos hablar también de inconvenientes intraoperatorios. Realmente no hay ninguno específico, solamente que tenemos que hacer una disección manual predestemética. Es mejor esta técnica que hacer la disección lamelar con la técnica de la Big Bubble por ejemplo. Es mejor hacer una disección controlada predestemética para llegar bien a esa perifería del receptor y hacer el bolsillo predestemético donde va a ir el anillo de la prótesis. Y si hablamos de los inconvenientes, de los inconvenientes posoperatorios podemos decir que es la tendencia, el principal de ellos es la tendencia del lecho residual que tiene a unirse a la córnea donante. A pesar de haber puesto la endocratoprótesis hay una tendencia de ese lecho a unirse a la córnea donante. Por eso en ocasiones y controlando al paciente de la manera habitual, el primer mes especialmente, todas las semanas o cada 15 días, tenemos que en ocasiones inyectar un pequeño volumen de visco elástico en esa sedocámara si vemos que hay una tendencia periférica a unirse. El segundo inconveniente también podría ser la eliminación del lecho residual. La eliminación del lecho residual que como decíamos lo hacemos cuando el pronóstico visual del paciente realmente así lo justifica, cuando tenemos un buen pronóstico visual, entonces es cuando hacemos esta eliminación del lecho residual, conviene hacerlo más allá de los seis meses del posoperatorio, incluso es mejor hacerlo al año, cuando ese lecho se ha consolidado perfectamente y no tiene esa tendencia a unirse al donante. Por lo tanto, el justificar siempre la eliminación del lecho residual si el pronóstico visual así lo hace pensar que vamos a tener mejores resultados funcionales. Si no, es mejor mantener la sedocámara. ¿Y cómo tenemos pensado desarrollar el procedimiento? Pues desde el punto de vista quirúrgico realmente está bastante consolidado. Quizá la disección predestemética asegurarla siempre a ese nivel que decíamos antes de 50-75 micras y no arriesgar ni muchísimo menos porque no es necesario llegar a niveles como decimos desteméticos porque la idea es realmente que se consolide un lecho y crear un bolsillo porque insisto que el objetivo es no perforar, por lo tanto no tenemos que correr un riesgo a la hora de llegar muy profundo en la disección lamelar. Y la otra vía de desarrollo del procedimiento es, lógicamente, cambios que tenemos pensado realizar también en la prótesis para determinados casos. La endocratoprótesis podemos tenerla de más diámetros, ahora mismo el ensayo clínico es de dos diámetros, 8-8,5. Necesitamos prótesis que sean más grandes y más pequeñas en función de la córnea que vamos a tratar, así como también para los casos en los que aplicamos la técnica en pacientes operados de trasplante penetrante previo. En un trasplante penetrante, por ejemplo, de 7,5 o de 8 mm necesitamos una prótesis más pequeña para no llegar a la cicatriz del trasplante previo. En resumen, este nuevo concepto de trasplante de córnea que hemos presentado se fundamenta en un trasplante de córnea de espesor total, no perforante, que esa es la clave, y que incluye el implante de la endocratoprótesis, que es un implante plástico que nosotros llamamos intercorneal. Los resultados hasta ahora son realmente prometedores, es un procedimiento eficaz, un procedimiento seguro, que ya lo hemos, digamos, realizado no solamente en el ensayo clínico de esos 10 pacientes, sino también ya llevamos más de 25 pacientes intervenidos con esta técnica. No requiere un cambio sustancial en nuestro procedimiento habitual a la hora de hacer un trasplante lamelar anterior, la técnica es prácticamente la misma, y permite el desarrollo tecnológico y biológico del procedimiento, tanto en la técnica quirúrgica como en el desarrollo de otras modificaciones de la prótesis. Incluso también la posibilidad de un retrasplante en estas situaciones creemos que es muy seguro, se podría realizar porque realmente no hemos producido esa perforación del ojo con el trasplante y permitiría un nuevo retrasplante si fuese necesario. Realmente pensamos que la endocratoprótesis representa la prótesis en la época de la cirugía lamelar del trasplante. Es un nuevo concepto, una nueva idea que está adecuada a las habituales técnicas de cirugía lamelar.